Probablemente ya De mí te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy El lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y seas como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba Se me volvió Olvidar Que solo yo Te quise No encuentres nada extraño No encuentres nada extraño No encuentres nada extraño No encuentres nada extraño Que solo yo No encuentres nada extraño No encuentres nada extraño Gracias.